Querido Santa, me he portado muy bien, por eso quiero pedirte... ¡Poder comprarle regalos a todos! Un celular para poder hablar con mi hermanito que vive lejos. ¡Una moto bien chilera! Una tienda llena de muchos dulces. Tráeme el pick-up que más me gusta. Esta Navidad siente como un niño y confía que tus sueños se harán realidad. Confía en ti. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Banco Azteca. Sueñas. Decides. ¡Logras! ¡Suscríbete al canal!